Y está bastante complicado, ¿no? Con qué se pudiera quedar uno en esta subasta. Cambiamos el tema, nos vamos a otra nota interesante. Es un esqueleto, una mano artificial de un esqueleto de la Edad Media. Sí, tal cual me está escuchando. Bueno, pareciera mano artificial ser del muy presente, pero ya en la Edad Media estaba allí. Los arqueólogos recuperaron a un esqueleto humano con una mano de hierro de una tumba en Freising, una localidad ubicada al norte de la ciudad bávara de Munich en Alemania. La prótesis la llevaba un hombre que murió entre 1450 y 1620. Anunció a finales de octubre la Oficina Estatal de Conservación de Monumentos de Baviera. Las huellas indican que varios de sus dedos izquierdos habían sido amputados. Hasta ahora solo se conocen en Europa Central unos 50 hallazgos comparables de este periodo. A excepción del pulgar, la prótesis de mano hueca tenía cuatro réplicas de dedos moldeadas individualmente y hechas de chapa metálica. No eran móviles y estaban ligeramente curvados y paralelos entre sí. Bien, por supuesto, un intento para ese momento.